10 segundos Estamos a 5 segundos 3, 2, 1 Vale, pues ha muerto el 0 Y no sé cuál es el otro I'm hard Además, tío, ya van rayados Porque les he matado con este arma a los dos de spawn Van a estar diciendo cheating, ya está Hay dock, ¿no? El ace debajo de... Me cura espuma, cuando puedas ¿Dónde estás? No Os digo si subes para lo de esta hora No me ha ido a buscar Estaba en la puerta, pero no... Estaba en la puerta Ok... Esto sale para abajo, parece... ¿Dónde está? Vale, 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 que voz hacía Está haciendo rappel en Solarium, la puerta Vamos a pelar esto para tener ventaja a la hora de mirar Ha bajado, ha bajado Ha bajado, ha bajado ¿Qué está? A la puerta Ha pegado Ha entrado No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Cap-can, ¿vale? Tienen Cap-can, recuerden. Está atrás el Cap-can en una... No sé si abajo de escaleras. El Solarium. El Solarium. El Solarium. Cap-can reventado ahí delante de ti. Muerto. A ver si va otro para baño ahora que están... Cuenta el baño. En el barcadero. Está cerca del Rook. Oh tío, hey. ¿Qué? Rook muerto. Lo que está lleno de mi mitad. No, mitad de mi mitad. Esco mitad. ee 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 менее no entero el bandito no sé si va a ser suficiente ee es mas o sin el el bandito se ha revivido para power en sanói en mascar Atención de ataca. Está en piano. Y uno en... En el baño. Ah, te he caído otra vez. Caballera está en cuadro. Ocho, dios, todo mundo ahí. Y otro está en la... El bandit se acuerda. Otro en la puerta de piano. Yo no sé. El bandit. Está ahí y el otro en la puerta de solario. Vale. Vale, se va el bandit para... Hostia, le he fallao, tío. Clash Wars. No sé por qué... Para la caveira, lo que cojones es. Es lo único. Hay que recuperar el desinnescatore. El desinnescatore ha estado recuperado. Hay que romper la zami esa. que está en mitad de la nada. Yo tirando a Pre-Fire. Madre mía. Que está en mitad de la nada... Yo tirando a Pre-Fire a el la p... Madre mía. No puedo creer que está jugando tan mal y le salga bien, le tiré un fight perfecto a la cabeza en la post-it clásica y el retrasado está en mitad de la mano. Se me explota el móvil por meterme acá. ¿Me lo pagas? Tío, roba uno. Puedo comprar uno robado, que será barato. No, el que mostrabas una tele vieja en el salón y todo estaba al revés, si no me equivoco. Yo creo que solo he hecho un vídeo de un house tour y eso sí. Podría hacer el de la casa que tengo ahora, está chula la casa, la verdad. Está ya porque el otro no era mi casa, esta ya sí es mi casa y la tengo un poquito más. Podemos apuntar la caja si queramos. Usa tu cam so we can help you too. Javen. Pin 3 fue Rook. Javen. Blu. Uno en blu. Creíamos una nueva puerta. Un salto. Un salto. ¿Por qué no pasa a las cámaras? Hostia eso. No pique eso, no pueden acercarse ahí, bro. Claro que por qué... Plano. 75. Esa Zami es una cagada. Un salto. Un salto. No se, niña, no se, niña No se, niña, no se, niña Esa zami, tío, en blue para que Cosa, tío, lo tengo que hacer Tengo que ir, no se ha movido, se mueve No, se ha movido, se mueve Y si es en top, sigue mirándote, eh Por ahí más o menos Te mira a un poquito Tengo uno de los bandidos Ah, ok, un problema Argus pronta No he soportado este rook No he soportado este rook, tío No lo soporto, ya está, tío Juega la puta misma posición en el retrasado Hold on, let me, let me No soporto a la peña que juega tan mal, de verdad Está quemando, eh Ya sé que está quemando Oh, he's holding him, we can just go back, yeah, come back Yeah, we go back side Van para atrás Escaneala No la veo, tío Escaneala con la habilidad, si la cazas No, 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 no No, 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 me ha verdeado aquí Pensaba que era el nomás por lo mismo Se va a flank Me envidia es enseñar donde tienes la caja fuerte Back hatch es abierto, así que tienes que estar de cuidado Un es pecado desde el army bandit y un es pecado desde el... Alibi puede ser blu Cuidado con Alibi, con Roma Oh, es la parte izquierda de Breach La parte izquierda de Breach Si, si, es que... Es que es un normal, el ruque se le sale todo el día, tío Juega fatal, cabrón Unlucky bro, unlucky Unlucky bro He tenido ingeniería para jugar con la gente Yo no esperaba que estuviera sentado en el lado lado Yo me quedo por abajo por el garage ¿Me recomiendas el 3 o el 4? Yo creo que es mejor el 3 Pero sí que es verdad que es un juego muy viejo Entonces ten en cuenta que es un juego en el que no vas a poder ni correr Si estás acostumbrado o puedes jugar un juego viejo Te recomiendo Fallout 3 Si no, pues Fallout 4 El Fallout 4 está bien El listening no será muy difícil el listening Hablado por el Kiris Los Kiris hablan como mucho más cerrado No mata abajo en garage No hay Cuanto dinero te gastas en Rebus 6 En total unos 200€ o así En total En total No creo que es para el Pratan Yo no sé en el momento de Kyle Se ha comenzado para allá, eh Se ha combinado los Captaans, es lo único Cambio caricatores BOTM FIERPLACE, ZERO es BOTM FIERPLACE Es que las de Solarium He's off count, he's gonna come in No se los ha comido Es que no estaba seguro si se había cruzado tío, no digo bien I'll let you know if he's in ¿Qué pasa Kevin? He's in, he's in, he's in Pues estamos bien, tío, estamos bastante bien Nice, has the Fuser down too, Fuser es BOTM FIERPLACE Your library hallway is good, no? El Fuser lo tienes, ah bueno lo sabes tú No Puma, vale There's the Fuser down here Arriba en los cristales Ah no, coño no Eh, on B Oye, porque no me sale Oh good, you got a minute If you play passive on the stairs, I can let you know If you're playing this level ¿Cómo estás Kevin? Yo sigo jugando GTA San Andreas Clásico, así que me da igual Puedes jugar al Fallout 3, si sabes jugar a los Juegos viejos, Fallout 3 He's got, he's on the head holes And there's two things, he shot the comm He's got one main main Ya han hackeo las camaras, no va a main Dronean... 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 Están droneando arriba eh Lo tenemos en cam, vale, entra ya En Fireblade Nice Warblade Let's go bro, let's go Easy rom, 2v4 again So... A ver... Eh... Miguel... Vas a hacer lo de Madrid al Bandit Más divertido, le hago lo del FUF Tío... ¿Quieres que le hago el del Magolo? Estaba ahi haciendo broma eh... Chinchón... Chinchón... Chinchón, claro, tiene esto en sentido La misión es trobar y sin escarar una bomba Me estaba riendo 20 bits para el David Eso se hace así Tú pones ahí una Claymore Haces así Haces así y se muere el bandit Ahí está, ves Es que bien va, tío Es que es súper fácil Ya podéis abrir Ah, eres tú Qué fácil Se muere con una Claymore Ah, gracias, qué bien A ver el rook este Ahí tiene que haber el A Si no Ahí te lo mato la bomba Cuidado al final Cuidado al final Una que se ha cambiado aquí está Espera Cazos Recarita No, no, no 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 El Vigil Roamer No back Ya, ya Back garage Back garage Back garage With Thermite Hostia, los he querido matar De un flashazo en la cabeza O GG Que bonita Bonita Good game Menos Las rondas de defensa primeras Bueno, bueno Pues así que chinchón Muy recomendado Un poco caro la comida Pero muy rico Un chinchón So無 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!